Good money youtube, bienvenidos a streamers youtubers del mundo Hoy os quiero hablar de algo que la verdad es que me lo habéis pedido Alguna vez me habéis tenido dudas acerca de esto Así que vamos a hablar sobre las diferencias entre afiliado y partner Vale, todo esto es referente a Twitch Como sabéis, cuando te empiezas en Twitch no tienes una manera de monetizar el canal A no ser que sea por terceros, por Paypal y cositas así Si queréis vídeos sobre cómo monetizar usando Paypal para donaciones o Streamluts Aquí arriba tenéis un par de vídeos O si no, tenéis abajo en el comentario un enlace a nuestro servidor de Discord Donde hay varios artículos explicando estas cositas de manera específica Aparte de un montón de streamers con los que hacer colaboraciones O al menos promocionar tu canal Tenéis el enlace a este Discord en el comentario fijado que os dejo abajo El afiliado es el primer paso para monetizar en Twitch Una vez hayas realizado ciertos requisitos Que arriba, aquí, te voy a dejar el vídeo sobre todo lo del afiliado O cómo llegar a afiliado rápido Cuando cumplas estas serie de requisitos podrás empezar a monetizar Una vez llegues afiliado podrás monetizar con suscripciones, bits y anuncios Que también lo puede hacer el partner Y por eso la gente estará preguntándome cuál es la diferencia Vamos directamente a eso Una vez rellenas el contrato afiliado verás que cuando Twitch te paga Lo primero que tienes que hacer es llegar a los 100 dólares Si te tardan un periodo de tiempo un poquito amplio Hasta 45 días desde que has alcanzado los 100 dólares Por así decirlo, ¿vale? A simple vista, la única diferencia aparente que parece haber entre partners y afiliados Es que hay un tick al lado del nombre de los partners Pero esto va mucho más allá Los partners, por ejemplo, pueden tener una cantidad de emotes mayor Y los afiliados por eso lo podemos tener hasta 5 emotes Para pasar de afiliado a partner Es necesario unos requisitos como formar una comunidad ya extensa Que es la famosa media de 75 Que, ojo, os voy a hacer un spoiler No es necesario tener para ser partner Si queréis un vídeo sobre las diferentes maneras de cómo ser partner A pesar de no tener esa media Me gustaría que me siguieras en Twitter Y además que te metieras en el Discord Porque mi intención es dentro de poco hacer ese vídeo Pero no podrás verlo si no te has suscrito al canal Suscríbete ¿No quieres el vídeo? Pues no te suscribas Otra diferencia básica entre afiliado y partner Es que los afiliados podemos conservar durante 14 días Nuestros vídeos guardados Mientras que los partners hasta 60 vídeos Pero hay un pequeño hack aquí Y es que si tienes Amazon Prime Tus vídeos se pueden conservar también hasta 60 días Efectivamente, con el Amazon Prime ¿Quieres saber cómo lo hace el Amazon Prime con Twitch Prime? Aquí tienes tu vídeo En el fondo hay muchas diferencias entre afiliado y partner Y que parece ser todo ventajas para los partners Por ejemplo Puedes aparecer en portada Te invitan a eventos Tienes el tick famoso al lado del nombre No te cobran comisión en los pagos que te hacen de Twitch Porque a los afiliados sí y a los partners no Y pueden tener más emblemas de fidelidad Para los suscriptores y emotes Pero no todos son ventajas para los partners Hay algún par de cosas que los partners tienen Que los afiliados no deseamos En el contrato del partner pone exclusividad Vale, esto lo piden muchísimo Esto es súper exigente Y es que cuando eres partner De normal No puedes streamear en otra plataforma Que no sea Twitch Mientras que como afiliado Tampoco puedes hacerlo Pero no tienes esta exclusividad De, por ejemplo Yo como afiliado puedo streamear Acabar de streaming E irme a otra plataforma a streamear Aunque el contenido que haya generado en Twitch Durante las primeras 24 horas Pertenezca a Twitch Puedo generar otro diferente en otra plataforma Así en directo Mientras que los partners Tienen esa exclusividad De solo poder hacerlo en una plataforma Esto tiene sus ventajas y sus desventajas Es decir, si como partner Pues no estás generando Suficientes ingresos Y dices Quiero monetizar directos en otra plataforma Como Trovo Facebook Pues no puedes Mientras que los afiliados Sí tenemos esto Aparte de esto También existe el tema de los anuncios Ser partner No te garantiza ganar más por anuncios Si es cierto Hay un plus de anuncios que se ganan más Por cada X visitantes Que tengas en el canal O viewers en ese momento Pero En principio Ganamos lo mismo Eso quiere decir que Si con las subs De normal ganamos lo mismo Ojo Hay contratos de partner En los que El streamer se lleva más Por sub Pero de normal El 50% Con los bits Ganamos lo mismo Y con los anuncios Ganamos lo mismo Quitando las ventajas De emblemas De emotes O incluso las calidades de stream Que ahora me meteré con eso Realmente Merece la pena Ser partner Esto parece un vídeo De merece la pena ser partner En vez de defender De partner afiliado Déjamelo en los comentarios Si prefieres ser afiliado partner De verdad Quiero saberlo Los partners Tienen la capacidad De poner La calidad de los streamings O sea Todos los partners Tienen lo de la calidad De los streamings Pueden elegir una calidad De la que streamear Y Twitch facilita A los viewers Poder bajar esa calidad Los afiliados diréis Yo también Mentira Mentira De verdad De verdad El caso de que un afiliado Tenga la calidad de streamings Activada Es totalmente Depende de cosas ¿Vale? Depende de la cantidad De partners que haya De como vayan Su vídeos de Twitch Es decir Los partners Tienen prioridad total Si hay un montón De partners Streamingando Los afiliados No podrán disfrutar De esto Yo en su momento Investigé todo esto Lo busqué Y ya encontrar gente Que no era afiliada Con las calidades activadas Y gente que era afiliada Con las calidades activadas Esto quiere decir que Bueno Incluso ha habido gente Que me ha dicho No es que yo reinicio directo Hasta que tengo la calidad activada Muy bien Porque durante el directo Te la pueden quitar igual Simplemente por servidores Porque los afiliados Es según disponibilidad Y esto te lo marca Twitch En los cuadros Te pone Según disponibilidad Y esto es real No siempre vais a tener Las calidades O poder disfrutar de ellas Por lo tanto Esto en otro vídeo lo dije Streaming a Z720 Si eres afiliado Y si eres partner Puedes streamar A 1080 perfectamente Que los servidores Podrán bajar la calidad Los partners lo tendrán siempre Los afiliados No Como partner El servicio técnico Normalmente te contacta De manera mucho más rápida En caso de que haya un problema Mientras ya que los afiliados Pues bueno Pues ahí estamos Los partners También pueden disfrutar De streams de equipo Estas cositas Que se ponen en cámara Varios partners Y podrán jugar juntos Y como viewer Puedes disfrutar De todos los streamings A la vez Los afiliados Tenemos que aprovechar Páginas externas Para hacer este tipo de cosas Que cuenten la vídeo En los dos sitios Y tener un solo chat y tal Hay páginas para hacerlo De verdad O sea no es una ventaja Demasiado loca Pero dentro de incorporar El propio Twitch Solo se pueden los partners También nosotros Los afiliados Podemos disfrutar De un retardo de transmisión Aunque no demasiado excesivo Mientras que los partners Pueden hacerlo Hasta el tope O sea pueden hacer Hasta 15 minutos De retardo Para evitar que los viewers Se metan en el juego A fastidiarlo Que es lógico De verdad Si a mi como afiliado Me lo ha hecho A los partners No me quiero imaginar Una persona con 500 viewers Se le tiene que meter gente A fastidiar todo el rato Recuerda que también Que tus emotes Hay un prefijo Una vez subes tu primer emote Hay un prefijo Que en mi caso Es la web 8 Porque eso es lo que Te pone Twitch Como prefijo Para servir los emotes Que se sustituyan El típico dos puntos Emoji y tal Pues eso lo elige Twitch Como afiliado No tienes la oportunidad De cambiarlo Mientras que como partner Si tienes la oportunidad De cambiarlo Así como que a los partners De normal También se le cambian Los emotes Instantáneamente Cuando se modifican A los afiliados También Si durante X tiempo No han tenido Ningún problema De emotes O de denuncias O tal Pero si has tenido Algún problema Sobre eso Twitch tendrá Que revisar tu emote Cada vez que lo subas Para probarlo Cuidado Que hay cambios De emotes Últimamente Y esto se va modificando A lo largo del tiempo Hemos tenido problemas Por ejemplo Algunos compañeros Con emotes En el que Con una sola letra Por ejemplo La F No aceptan En emotes De este estilo Ya Algunos si Algunos pueden pasar Los que ya se han subido Si están aceptados Pero a los nuevos Cuidado con esto También puede ser Que siendo partner Te inviten a eventos Así super chulos De tweets De partner Y como afiliado Pues Te invito a mi discord Hostia que horrible Esto ha sido Durísimo Ha sido durísimo Los partners Tienen ventajas Menos relevantes Como crear un equipo De tweets O el hecho De tener Suscripciones Vitalicias Para nuestros bots Por si Queremos Tener un bot propio Que ponga emotes En el chat Pues le damos la sub Y así puede tener Todos los emotes Estos son ventajas Que no son demasiado Relevantes Podemos hacer un vídeo Más específico De ello Pero yo os quiero Traer así A grandes rasgos Las diferencias Como veis Los partners Tienen muchísimas Más cosas Mientras que los afiliados Tenemos menos Pero los partners Sacrifican un poquito Más Y los afiliados No estamos tan atados Entonces Esta es la diferencia Básica entre afiliado Y partner Como ves Ser partner No es tan beneficioso Ni te asegura tantas cosas Al igual que ser afiliado No te garantiza Unos ingresos De anuncios No se gana tanto Y suscripciones Y bits Depende de lo que tú Captes a la gente Y sepas Hacerles ver Que eres muy buen Streamer Y que te tienen que apoyar Todo lo demás Depende de ti Recuerda que en otros vídeos Te explico cositas Como ganar dinero Con tweets Y cosas externas Aquí en un vídeo Por allí Por lo demás Si hay comentarios Que no contesto Simplemente es porque No me da tiempo Contestar a todos O porque directamente No los entiendo Obviamente no vayáis A mis redes A preguntarme cosas por privado Porque son muchísimos Los que en vez de poner Un comentario Me vayáis a las redes Y las redes Las tengo repartidas Y somos varias personas Gestionándolas Y no nos da la vida Y a veces Nos tenemos que comunicar Y no nos da tiempo Y no entendemos Las preguntas Y hay preguntas Y comentarios Bastante locos En el Discord Suelo estar activo Y suelo meterme Casi todos los días Entonces si hay duditas Pásate cerca Ahí lo tenéis Y hasta día chicos Muchas gracias por ver el vídeo Recuerda suscribirte Para saber las diferencias Entre partner y afiliado A lo largo del futuro A lo largo de la evolución Y si quieres saber Cómo tener el partner Sin la media de 75 Necesito que te suscribas Al canal ahora mismo Si no quieres suscribirte abajo En mi cara Aparece un botón Para suscribirte O si no Al lado te aparece un vídeo Que estoy seguro Que te convencerá Para suscribirte A este maravilloso canal Guapo Oh guapa ¡Gracias! ¡Gracias!